Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este magazine directo en este martes treinta de julio del dos mil veinticuatro, un martes histórico, pues México gana una nueva medalla ahora de plata en la disciplina de judo. Prisca Agüiti logró una medalla histórica, pues es la primera vez que nuestra nación en esta disciplina se lleva un olímpico. Pero toda la información más adelante nos las va a platicar mi compañero Sebastián Mora, que ya tiene todo listo para que ustedes se enteren de este momento tan especial para los mexicanos. Y por supuesto, los invito a que vean la nota ya en el portal triple W punto magazine de querétaro punto com y en todas nuestras redes sociales está desde temprano esta gran noticia para los mexicanos. Ahí la pueden consultar y conocer quién es esta atleta que es nacida en Inglaterra, pero ¿qué creen? Representando orgullosamente el municipio de Celaya, Guanajuato. Toda la información en nuestras redes sociales. Y bueno, para dar inicio a este espacio de noticias, vamos al clima con mi compañera Monserrat Olivier. Hoy martes tendremos una temperatura máxima de veintiocho grados con una temperatura mínima de dieciséis grados. El cielo estará parcialmente nublado. Y en información local se da a conocer por parte de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia, Mariela Ponce, pues la detención de tres policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que fueron puestos ya a vinculados a proceso. Vamos a conocer la información con mi compañero Alan Contreras. Fueron vinculados a proceso tres mandos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana por su presunta participación en los delitos de abuso de funciones y delitos contra la administración de justicia en materia de combate a la corrupción, informó la magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado, Mariela Ponce. Explicó que a las tres personas imputadas y vinculadas a proceso se les impusieron medidas cautelares en libertad, las mismas que ya tenían asignadas desde la audiencia inicial que se realizó el jueves pasado como vigilancia de la autoridad y la suspensión temporal en el cargo que ostentaban. La investigación complementaria se fijó para un periodo de cuatro meses. La magistrada refirió que lo anterior significa que continúa el proceso abierto y vigente en investigación. Esto es resultado de la audiencia inicial que inició el jueves pasado, pero que se extendió para este lunes debido a que la defensa de los imputados solicitó la duplicidad del término constitucional. Para Magazine TV, Alan Contreras. Y en este mismo tema, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, pues nos habla acerca de cuáles fueron los delitos que se les imputan a estos tres oficiales. La información con mi compañero Rodrigo Merida. Vinculados por delitos de corrupción, tres servidores públicos en específico de la Policía Estatal. La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción informó que ayer 29 de julio, cerca de las 21 horas con 45 minutos, la autoridad judicial decretó la vinculación a proceso para tres servidores públicos que se desempeñaban en la Policía del Orden Estatal por delitos contra la Administración de Justicia y de Abuso de Autoridad. Dentro de la carpeta de investigación, se cuenta con la entrevista de la parte ofendida, por lo que se realizaron una serie de acciones para obtener varias evidencias legales, las cuales lograron acreditar ante el juzgador la imputación formulada por la Fiscalía Especializada en la audiencia llevada a cabo en dos momentos a petición de la defensa. La primera, el día 26 de julio, con una duración de más de cinco horas y la segunda el día de ayer por más de nueve horas. En ambas, los imputados hicieron uso de sus derechos de defensa determinados en la Constitución para el debido proceso. El juez de la causa determinó que los imputados sigan su proceso en libertad, pero con las siguientes medidas de restricción. La suspensión del cargo que actualmente desempeñan por el tiempo que dura el juicio y prohibición para salir del país. El proceso legal fue decretado con una duración de cuatro meses y después de este plazo se abrirá el proceso a las audiencias intermedias y la de juicio. Informó para Magazine TV, Rodrigo Mérida. Sin duda este tema va a dar para mucho, mucho más. Toda la información en todas nuestras redes de Magazine TV. Oigan, el día de ayer se dio a conocer una noticia que tres personas quedaron atrapadas en un elevador del Instituto Mexicano del Seguro Social. Se trata de tres pacientes. Las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social ya hablaron de qué se trató. Vamos a conocer la noticia con mi compañero Alan Contreras. Respecto a la operación de un elevador del Hospital General Regional número uno, que este martes veintitrés de julio se detuvo con tres personas en el interior, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Querétaro informó que las fuertes lluvias que se presentaron en la zona metropolitana de Querétaro provocaron un apagón en los consultorios de especialidades del Hospital General Regional número uno, ocasionando que tres personas quedaran atrapadas por unos minutos en el elevador que da servicio en esta área. El IMSS indicó que personal de conservación y servicios generales de la unidad hospitalaria trabajó de manera conjunta con elementos de bomberos y protección civil municipal para liberar a los ocupantes. Una vez fuera del ascensor, a las personas se le tomaron signos vitales y se determinó que ninguna ameritaba la atención médica. Para Magazine TV, Alan Contrera. Pues ahí está ya aclarado, no fue ninguna falla por parte del hospital o de las instalaciones, simple y sencillamente fue por las lluvias y es que las lluvias, pues estos últimos días, incluso mes, pues han generado varios estragos en diferentes puntos de la ciudad y esta ocasión le afectó al hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero por fortuna todo bien. Cambiando de tema, ponga atención, porque si usted es dueño de una mascota que se reporta como agresiva, si tiene, hay un animalito, un gatito, un perrito que desafortunadamente pues tuvo situaciones de agresividad con alguien más y es trasladado a la unidad de control animal del municipio, pues solamente tiene diez días para poder recogerlo, de lo contrario será sacrificado. La información la tiene mi compañera Mariana Canseco. Los animales que ingresan a la unidad de control animal municipal por haber mostrado conductas agresivas son sacrificados luego de diez días y no hay alguna persona que esté pendiente de su observación. Lo anterior lo dio a conocer el director de protección animal, Enrique Guerrero Rojas. Esto como respuesta a la denuncia de una familia que acusa a los responsables de dicha unidad de haber sacrificado a su mascota sin su autorización. Guerrero Rojas detalló que según los procedimientos del reglamento municipal, los dueños deben de reclamar a sus mascotas antes de los diez días, pues de lo contrario, los veterinarios de la unidad les aplican la eutanasia. En el caso de la familia que demanda la muerte de su mascota, justificó que no se comunicaron ni llegaron a recogerla, por lo que se procedió con el procedimiento estipulado. En este sentido, relató que en lo que va del año se ha tenido en observación a ochenta y nueve perros agresores, de los cuales solamente han reclamado a dieciocho, lo que significa que el veinte por ciento fueron sacrificados. Con esto último, resaltó que las mascotas no deben de salir a la calle sin la supervisión de sus cuidadores, justo para prevenir incidentes que pongan en riesgo a la mascota o a la ciudadanía. Para Magazine TV, por Mariana Canseco. Sin duda es responsabilidad de nosotros como dueños cuidar a nuestros animalitos, porque tanto un gatito como un perrito, pues si no están en su área de seguridad, pueden presentar agresividad. En fin, esta noticia ya la tenemos en nuestro portal www.magazindequeretaro.com y también en nuestras redes sociales de Magazine TV. Vamos a un corte, regresamos. Continuamos en Magazine Directo en este martes treinta de julio del dos mil veinticuatro. Les recuerdo en nuestras redes Magazine TV porque tenemos toda la información al momento de Querétaro, México y el mundo. Además, espectáculos, cultura y principalmente deportes. Todo lo de Gallos Blancos lo pueden ver en nuestras redes sociales. Oigan, continuamos con la información. Usted tiene negocio de arroz, frijol, alimentos, harina y quiere expandirse y quiere que su marca se dé a conocer a nivel nacional. Escuche esto, porque la Secretaría de Desarrollo Sustentable va a presentar la feria de productos con la marca Chedraui. ¿De qué se trata esto? Conozcamos la información con mi compañero Alan Contreras. El titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio del Prete, encabezó la presentación de la segunda feria de productos queretanos en Chedraui, evento que tiene como propósito impulsar y vincular a las micro, pequeñas y medianas empresas del Estado para que formen parte de los proveedores de grandes cadenas comerciales. Durante su mensaje, el funcionario estatal dio a conocer que la feria se realiza de la mano del Centro de Competitividad de México y Chedraui. Se espera la participación de 30 MIPIMES, mismas que del 6 de noviembre del 2024 al 31 de enero del 2025, estarán vendiendo sus productos en seis tiendas de esta cadena comercial en el Estado. Chedraui tiene 50 requerimientos de compra, entre los que destacan carne, huevo, arroz, frijol, trigo, quesos, aguas saborizadas, botanas, café, chiles, conservas tradicionales, dulces, miel, mezcal, pan, mermeladas, galletas, harinas y salsas, las cuales representan un valor de negocio por arriba de los 15 millones de pesos. Para Magazine TV, Alan Contreras. Consulte todos los requisitos en nuestro portal magazine de querétaro.com. Si usted tiene un negocio, quiere crecer su pequeña y mediana empresa, pues participen en esta feria de oportunidades, es la feria de productos Chedraui, que es una gran oportunidad para expandir nuestra marca. Oigan, y cambiando de tema, pues en el municipio de Querétaro ya estamos de vacaciones, por lo tanto, la dirección de turismo espera una importante derrama económica, gracias a los visitantes que arriban estos días. Toda la información la tiene mi compañera Mariana Canseco. De la derrama económica de mil quinientos millones de pesos que se contemplan reunir en el Estado durante las vacaciones de verano, el 60% será generada en el municipio de Querétaro. Lo anterior lo dio a conocer el director de promoción turística de la Secretaría de Turismo del Estado, Rodrigo Ibarra Lozano, quien señaló que la gran parte del turismo que llega a Querétaro se hospeda en el centro histórico, pues el funcionario reconoció que el centro histórico de la capital queretana es uno de los más atractivos del país, esto por los jardines, museos, casonas e iglesias que ahí se encuentran. De ahí que comentó que en temporada vacacional aumenta la llegada de turistas religiosos, quienes visitan la catedral, el santuario de la congregación de Nuestra Señora de Guadalupe, el templo de San Francisco de Asís, entre otras iglesias. A nivel estado menciona el municipio de Colón y el municipio de Corregidora, entre los municipios que más atraen turismo religioso a la región. Para Magazine TV, por Mariana Canseco. Pues importante derrama económica se espera para el turismo aquí en Querétaro, que sin duda el centro histórico es uno de los más bellos a nivel nacional y por supuesto los invitamos a que lo visiten en estas vacaciones. Vámonos un poquito al tema deportivo porque la Cruz Roja Mexicana dio a conocer una carrera para obtener recursos. Mire, la Cruz Roja Mexicana es vital que tenga recursos económicos porque nos ayuda a salvar vidas. Vamos a conocer cuándo y en dónde se va a llevar a cabo esta carrera con mi compañero Alan Contreras. La Cruz Roja Mexicana llevará a cabo el 8 de septiembre la segunda carrera. Todo México salvando vidas en el municipio de Amialco y que se replicará en todo el país, informó la Coordinadora Estatal General de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Querétaro, Silvia Santoyo Cristiani. La carrera busca promover estilos de vidas saludables en la población y pretende generar fondos para la Cruz Roja Mexicana con el fin de equipar y darle mantenimiento a la delegación en el municipio de Amialco. Las inscripciones se llevan a cabo en la delegación de la Cruz Roja, en la calle Hidalgo, en el Centro Histórico, así como en el municipio de Amialco. La carrera incluye una caminata familiar de tres kilómetros, una carrera de cinco kilómetros y una carrera de diez kilómetros. Para Magazine TV, Alan Contreras. Pues ahí está, participemos para mejorar la salud y sobre todo para obtener fondos para la Cruz Roja Mexicana. Nos vamos completamente a otro tema, el tema político, porque no habrá zigzagueos de Morena en próximo Congreso local. ¿Quién lo dice? Aseguró Sinoé Piedragil, que es diputado electo por Morena. La información la tiene mi compañera Nadia Bernal. Hay un gran acuerdo a nivel nacional entre Morena, Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, por lo que en el próximo Congreso local no habrá zigzagueos y se trabajará en conjunto con las fuerzas políticas aliadas, aseguró Sinoé Piedragil Ortiz, diputado local electo de Morena. Tras ser cuestionado sobre las divisiones que existieron en la actual legislatura, tanto al interior de la bancada de Morena, así como con el Partido Verde Ecologista de México, Piedragil Ortiz aseveró que en el cambio del Congreso se tiene la claridad de la defensa de la Cuarta Transformación y de cumplir con un compromiso con la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo. Asimismo, aclaró que deberán buscar acuerdos con el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, pero sin dejar de lado los principios de Morena y el compromiso con la ciudadanía. Finalmente, apuntó que la agenda legislativa que trabajarán se sostiene en cuatro ejes, inseguridad, agua, movilidad y la percepción de corrupción, además de los temas particulares que sus compañeros de bancada pongan sobre la agenda y que tengan que ver con cada uno de sus distritos. Para Magazine TV, Nadia Bernal. Ahí está, que se pongan de acuerdo. Esta y otras noticias las pueden consultar, conocer, leer en nuestro portal www.magazindequeretaro.com y en todas nuestras plataformas de redes sociales como Magazine TV. Vamos a un corte, les recuerdo que después de los anuncios va a estar mi compañero Sebastián Mora con los deportes. ¿Qué tal amigos de Magazine Sports? Sean bienvenidos a su sección favorita, los deportes con Sebastián Mora, toda la información deportiva del día de hoy, martes 30 de julio. Muchas gracias Jackie por la presentación y comenzamos con toda la información. Bueno, como siempre iniciamos con la bella y preciosa portada de nuestro medio, el Magazine Sports de esta semana, dedicado a Javier Aguirre al rescate, el bombero que necesita apagar las llamas. Tenemos en fútbol en prosa un análisis completo, la última esperanza, tiki-taka, el final de una leyenda, el último título de Leo Messi y a bote pronto, halcones fútbol club, el nuevo equipo de la ciudad de Querétaro. No se puede perder de este bello periódico, siempre coleccionable. Bueno, hoy es martes, ¿martes de qué? Pues martes de Papuro Gallo, como siempre, el mejor programa de los gallos blancos. El día de hoy, siete treinta PM, Eric Vera, Guameru, Ramón Esteves, como siempre, dirigido por la roca, Marco Sarayano y Adrián, el hueso romero. Estarán hablando de la Leeds Cup, de, pues, cómo se cayó ante New York, del próximo partido ante Cincinnati y de ese encuentro, ese clásico de gallos femenil ante Sanluís. No se lo puede perder, ya sabe, siete treinta por el Facebook de Magazine. Bueno, vamos ahora sí con la información justamente hablando de la Leeds Cup, pues, juntos y unidos, gallos blancos. Juega el jueves primero de agosto en el estadio TQL a las seis PM ante Cincinnati. Necesita buscar la victoria, así es, sí o sí, el equipo queretano, si es que quiere calificar a la siguiente ronda. Esperemos que le vaya bien a los emplumados. Vamos con la agenda del día de hoy de la Leeds Cup, que hay más actividad hoy juega el Atlético San Luis a las cinco horas ante Montreal, también a las seis Pachuca contra New York, a las siete Monterrey, Austin y Sierra Necaxa, igual a las siete ante Minnesota. Así que esta es la actividad de la Leeds Cup para el día de hoy. Vamos a ver cómo están los grupos hasta ahora, qué equipos están calificando. Bueno, Austin va primero en el oeste uno, Monterrey y Pumas ahora mismo, pues, peleando por ver quién califica a Chivas, también está ahí en segundo puesto, ahora mismo estaría calificando y también Juárez ahora mismo estaría calificando. Hay que recordar que solo ha pasado una jornada, así que esto se va a mover sí o sí. Vamos con los más grupos rápidamente. Toluca también está clasificado en segundo, ahora mismo León está eliminado en tercero y tenemos a Necaxa también calificado en segundo. Más, más láminas para ustedes porque son bastantes grupos, no sé por qué no lo dividen en dos grandes grupos y ya. Bueno, Los Ángeles está calificando, Tijuana está fuera ahora mismo, Atlas es líder del grupo con tres puntos espectacular ahora mismo, los rojinegros el mejor equipo de, pues, de la Liga Mexicana. Mínimo en resultados. Vamos con los Gallos Blancos que también está en esa segunda plaza pero tiene que asegurar la clasificación ganando ante Cincinnati. Tenemos a San Luis que también va segundo y Tigres también. Puebla ahora mismo está fuera. Y ya para terminar con las últimas dos láminas, los últimos dos grupos, tenemos a Cruz Azul que también está calificando como segundo y ahora mismo Mazatlán está eliminado en último puesto. También tenemos, este, no, todavía ha faltado una más, es que de verdad son muchísimos grupos, no entiendo por qué, pero bueno, Pachuca está eliminado en tercer puesto al igual que Santos. Ahora sí, ya tenemos todos los grupos de la Liga Cup, así va la Liga MX y la verdad tiene que mejorar muchísimo. Bueno, vamos con más, tenemos el partido de Gallos femenil, corazón y aguante, ya salió la lámina en el Estadio Olímpico Alameda el día martes 6 de agosto, todavía falta bastante, pero los vamos recordando a las 7 horas enfrenta a las águilas, así que si usted quiere ver buen fútbol, un gran equipo como la América, pues apoyar el día martes a Gallos. Vamos ahora con las portadas. Chavas de oro dice cancha. Bueno, literal los adolescentes están conquistando los Juegos Olímpicos ahora mismo, la nueva generación. Vamos con más, esto dice titanes el día de ayer, titanes Popovich y el canadiense también, de Jokovic en el tenis, en la natación, Japón también totalmente, en metro también, morritas y campeonas, obviamente por lo que le estamos diciendo, la nueva generación ya se está haciendo presente en estos Juegos Olímpicos. Vamos con más, portadas para ustedes, marca 2 de oro, la pareja de España, Alcaraz y Nadal, que están buscando el oro olímpico claramente, sin duda alguna. Bueno, aquí estamos, seguimos con más información para todos ustedes. Tenemos las portadas, la de Inglaterra, bueno, gloria en Gran Betaña, ya con una medalla de oro, dos medallas de oro, perdón, una en Iquitación y la otra en Bici de Montaña. Y vamos con L'Equipe, que bueno, Francia no está figurando tanto porque es el gran protagonista, pero bueno, poco a poco ahí va, compitiendo la delegación francesa. Vamos ahora con, pues, lo del día de hoy. Prisca Guadalupe Aguiti gana la medalla de plata en judo, menos 63 kilogramos de padre keniano, nacida en Londres y de madre mexicana en León, Guanajuato, que es la ciudad, la ciudad de su corazón decidió representar a México en los Juegos Olímpicos y ya es historia el conseguir la primera medalla de plata en la historia, pues, de México, de la delegación mexicana en esta disciplina. Enhorabuena para Guadalupe, que ya es historia totalmente. Bueno, vamos con otra que es histórica. Simón Bills, aquí en los Juegos de París 2024, cómo le ha ido después de que en Tokio no fue muy buena su participación por problemas, ella lo dijo, sentimentales, por problemas emocionales y ahora regresa, sin duda alguna, la mejor gimnasta del mundo, una de las mejores de la historia, consigue su octava medalla olímpica, sí, la quinta de oro. Hace un rato el equipo femenil consiguió la medalla de oro. Estados Unidos venció a China, venció a Italia y se proclama como campeona de la medalla de oro y podemos hablar de que Simón Bills es una de las más grandes deportistas de todos los tiempos, mínimo en su disciplina, claro que por supuesto que sí. Bueno, vamos con más información, los fichajes, terminamos con los Juegos Olímpicos, tenemos el posible trueque que habrá entre Napoli y el Chelsea, Víctor Ossimén iría al equipo de Londres y Romeru Lukaku iría al equipo napolitano, esto yo creo que sería un buen trueque para ambos, la verdad. Bueno, vamos con otro, Julián Álvarez, tira la bomba, anuncia que quiere marcharse del Manchester City para tener más minutos. ¿A qué equipo irá? ¿Al fútbol club Barcelona? Bueno, difícil, al París Saint Germain, al Atlético de Madrid, tenemos más opciones para Julián Álvarez, más opciones totalmente para el argentino, tenemos más equipos, tenemos al Arsenal allá en la Premier League, que sería rival del Manchester City, tenemos al Bayern Leverkusen campeón de Alemania y a la Juventus de Turín en Italia. ¿A qué equipo irá el argentino? ¿A qué equipo irá Julián Álvarez? Me encantaría el Barça y creo que sería la opción idónea, pero no hay dinero, así que es una incógnita por ahora. Y bueno, para terminar, los conspiradores, el equipo queretano vive su última serie ante los piratas, ya está calificado, hay que decirlo, pero bueno, esto puede ser una fiesta totalmente, inicia martes 30 de julio a las 7 pm, el día de mañana miércoles 31 de julio a las 7 pm también y cierra el jueves primero de agosto, así que todos apoyar en el gran equipo que ya está calificado, pero hay que concluir la fiesta con broche de oro. Y ahora sí, esta fue toda la información deportiva del día de hoy, muchas gracias a todos por ver los deportes, sección favorita con Sebastián Mora. Quédense para ver más magas indirecto y nos vemos en un rato en Papuro Gallo. Chao, no se lo pierdan. Gracias por continuar en Magazine Directo en esta tarde, una tarde que ya se vuelve nublosita con varias probabilidad de lluvia para al ratito, si va a salir, pues llévese el paraguas, las botas para que, y evite principalmente la necesidad, si tiene necesidad de salir, adelante, pero si no, mejor quedes en casa y espere la lluvia ahí al interior de Casita, porque luego se pone complicada en las calles de nuestro Querétaro. Y también les recuerdo nuestras redes sociales Magazine TV, para que conozcan toda la información local, nacional e internacional, además pueden compartir a través de mensajes, a través de comentarios, pues todo lo que pasa en Querétaro, su opinión es la más importante. Y seguimos con más información, ahí les va, detienen a un sujeto que tenía una llave limada, ¿para qué? Para cometer sus fechorías. Vamos a conocer la información con mi compañero Rodrigo Merida. Durante recorridos, una persona fue detenida en posesión de llaves limadas en una intervención en la colonia Lomas de San Pedrito Peñuelas, como parte de los recorridos preventivos que se realizan diariamente a fin de inhibir conductas que alteren el orden y la paz social, policías de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro pusieron a disposición de las autoridades a un probable responsable de delitos contra la seguridad pública. Fue al circular sobre Avenida Pie de la Cuesta que personal policial le marcó el alto al conductor de una motocicleta de la marca Dínamo, toda vez que infringía el reglamento para la movilidad y el tránsito. Tras detener su marcha, se procedió a realizarle una revisión en apego a los protocolos de actuación, encontrándole entre su ropa tres llaves para vehículo, las cuales estaban limadas. Por ello, al tratarse de objetos que facilitan la comisión de algún ilícito, a este sujeto le fueron leídos sus derechos que lo asisten por ley, para después trasladarlo a la Fiscalía General del Estado, donde continuará su proceso jurídico. Informó para Magazine TV, Rodrigo Mérida. Pues ahí está, va a continuar su proceso jurídico. Y en temas de lluvias, hubo un derrumbe en el municipio de Pinal de Amoles, precisamente, por todo este arrastre de aguas en los cerros, es que se provocan estas situaciones. Conozcamos la información con mi compañero Rodrigo Mérida. Derrumbe sobre carretera federal 120. Esta mañana, personal de protección civil de Pinal de Amoles, atendió un reporte de derrumbe sobre la carretera federal 120 en el kilómetro 146 más 700 a la altura de El Perico. En coordinación con Ayuntamiento de Pinal de Amoles y Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de la entidad, una retroexcavadora se encuentra retirando el escombro de la cinta asfáltica, el cual impedía la circulación de vehículos en uno de los carriles. Autoridades exhortan a la ciudadanía a manejar con precaución mientras se terminan las labores, informó para Magazine TV, Rodrigo Mérida. Si van a viajar a la Sierra Gorda, Queretana, en estas vacaciones, tengan mucho cuidado con estos derrumbes de carretera. Recordemos que estamos en temporada de lluvia. Hace unos momentos les platiqué de una carrera que va a organizar la Cruz Roja para obtener fondos. Y justamente ahí en este evento dan a conocer el número de atenciones que han realizado a la ciudadanía en el dos mil veintitrés. La información con mi compañero Alan Contreras. La coordinadora estatal general de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Querétaro, Silvia Santoyo, informó que el año pasado esta institución ofreció en el dos mil veintitrés más de diez mil atenciones de emergencia. La mayoría de atenciones fueron por temas traumáticos, accidentes en la vía pública, en empresas y en viviendas, así como atenciones por enfermedades cardíacas. Expresó que debido al crecimiento de la población en la entidad han aumentado el número de atenciones. Por otro lado, informó que durante la peregrinación al Tepeyac participaron alrededor de ocho unidades de la Cruz Roja, atendiendo a las y los peregrinos, de lo cual resultó saldo blanco. Para Magazine TV, Alan Contreras. Y bueno, como ciudadanía también debemos de aportar a cuidar nuestra salud para evitar estas llamadas de emergencia. Oigan, y en más información, como se lo dio a conocer nuestro director general, Andrés Esteves, en entrevista exclusiva, pues se da a conocer que Querétaro será sede del Foro Nacional de Bicicleta dos mil veinticinco. La información la tiene mi compañera Nadia Bernal. Querétaro será sede del Foro Nacional de la Bicicleta dos mil veinticinco, que se realizará del dos al seis de abril del dos mil veinticinco y en el que esperan una participación de más de cinco mil personas. Informaron en rueda de prensa organizaciones ciclistas de la entidad. Agustín Osorno, integrante de la agrupación Saca la Bici, refirió que entre los principales temas que se abordarán se encuentra la seguridad y violencia vial, infraestructura ciclista y las leyes pendientes de movilidad que hay en el Estado. Recordó que en este último tema, Querétaro cuenta con un retraso de dos años en cuanto a la homologación de la ley general de movilidad y seguridad vial, la cual entró en vigor a nivel federal el 17 de mayo del dos mil veintidós. El activista mencionó que la homologación de la ley se impulsó por parte de colectivos durante el actual periodo legislativo, en particular con el diputado panista Enrique Correa Sada. Sin embargo, esta homologación no tuvo ningún avance. En ese sentido, adelantaron que esperarán a la renovación del próximo congreso local para impulsar nuevamente la iniciativa que homologue dicha ley. Por su parte, María del Marco Barrubias, vocera del colectivo Pedaleanda, añadió que la falta de esta homologación impacta en la seguridad vial. Dijo que de enero a junio de este año, en Querétaro se han abierto 186 carpetas de investigación por presuntos homicidios culposos por hechos de tránsito, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Para Magazine TV, Nadia Bernal. Respetemos a las personas que andan en bicicleta, ese es un único medio de transporte. Hasta aquí concluimos este magazine directo. Les recordamos seguir toda la información los 24 días, las 24 horas, los 7 días de la semana en nuestras plataformas Magazine TV y en nuestro portal www.magazindequeretaro.com que tengan excelente tarde.